Bueno, ahora mismo me acaban de hacer la impresión de abajo y de arriba. El lado de arriba me dio una pequeña arqueada porque la gomita se me fue un poquito para atrás y dice, pero bien, me van a hacer la impresión para después limarme los dientes e irme con unos temporales. ¿Viste cómo estoy? Quédate conmigo, ¿tu programa favorito? Para que sigas viendo el proceso de mi cambio de dientes. Sunset is my creation. Bueno, estamos en la parte ahora donde me van a preparar los dientes para ponerme los chicletones. Aquí está el doctor, al lado mío. Bueno, lo que hacemos es prácticamente preparamos los dientes con una preparada mínima, todo alrededor del diente, para después poderle poner la corona de porcelana en el diente. Es un proceso, después que yo prepare, entra al laboratorio, empieza a escanear la boca, diseña el caso y mientras tanto va a estar contemporáneo expuesto de acrílico por unas cuantas horas hasta que el caso esté listo. ¿Y estas gafitas para qué son? Estas gafitas son para que no te entrena en el ojo, que no haga nada que te zapique, ¿o qué? ¿Ya te la quieres llevar ya? No, porque están tocadas. Estas son las que se ponían magníficas antes, ¿te acuerdas? Sí, uno, dos, tres. Estamos probando aquí cómo es la situación. Esto es un vlog, ya venir detrás de las cámaras, el doctor aquí atrás y me voy a anestesiar ahora. ¿Ahora que te dolió carnota? Eh, no. ¿No? Aquí arriba me sentí un poquitico, pero suavecito. Ya, perfecto. Y se me había durmiendo la boca porque ahora me siento que tengo una isquemia. ¿Y el aquí es un hombre? El aquí es un hombre. Como hiciste el pecho, te dice el pecho. No, ahora no puedo. Tengo el ojo como con sueño. Sí, sí, sí. ¿Qué te sientes tú ser la asistente del doctor? Sí. No, es un sueño. Bueno, estamos aquí a enseñar el resultado. Todavía estamos esperando. Y estamos esperando al doctor. El doctor es complicado, tiene problemas en televisión, es actor. Es un doctor complicado. Gracias a Daniel, ¿no? ¿Tengo que decir eso? Sí, si no, no puedo decir eso. Ok. Ahí. Gracias a Daniel. Es un equipo aguerrido aquí. Aquí está el animal que me hizo los dientes. Déjense de abuso. ¿Qué le decís algo aquí? Nada, aquí estamos haciendo los dientes a carnota. Vino por la mañana, ya se le está haciendo los dientes. Y bueno, ahí verán, no hay chicles. Se ven bien naturales, ya que ustedes vean eso. Que yo estoy aquí de tardecito para esperar ese diseño. Se pone bueno. Y esta gente no, que han trabajado cantidad. No, es que le da pena, le da pena. ¿A quién quiere decir algo? Nada, aquí esperando también para ver lo precioso que quedó. Deja que él se vea, que se va. Oye, un aplauso para él. ¿Presenta a tu hermano? Oye, aquí tengo un brother que es igualito a mí. El mismo color, lo que hay una diferencia que yo tengo hecho los dientes. No, próximamente se va a enchicletar. Reactor, es el que me va a conseguir mi casita en Miami. Muchachos, cualquier cosa, contártelo. 305. Dice un muchacho que se te quitaste los castores. Me quité los castores. La mordida invertida, ya no existe, envidioso. ¿El doctor qué le pasa? ¿Hasta cuándo el monólogo? ¡Réjeme el feo! Lo estoy esperando y después está un poco emocionado por estar. Dice Paula Mazora que tendría, que le tienen los tempos del chico. No, todavía, todavía. Todavía, todavía no se puede ver. Bueno, 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 bueno. Es rico rico, pede. No, me escupo, coño. Finalmente. ¿Y mi espejo? ¿Cuál es el centro? ¿Es un proceso? No, es un proceso. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Salimos con tremenda... ¡Ay, qué lindo! ¿Qué loco? ¡Es loco! ¿Estamos live? Bye. ¿Estamos live? ¿Estamos live? Bueno, saludos. ¿De quién? ¿Aquí? ¿De todos? Saludos. ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí? Hay filtro, hay filtro. Ah, menos mal, porque estoy... Nadie fue la primera víctima, ahora estamos en la segunda víctima, caballero. Ya nadie se lo hizo. Mira qué linda quedó. Enseña ahí. ¿Cómo? ¡Wow! ¡Chao! Saludos, mi gente. Besitos a todos. Bye, te quiero. Bueno, y vamos para la segunda víctima del día. ¿Qué? Ay, te metes en el pie hace. Caballero, solamente yo quiero enseñar esto. Esto fue un proyecto para mí, sinceramente, y para el laboratorio más todavía. Yo tuve que coger todo este retrete de dientes. A ver, ni enséñalo ahí. Y ponerlos en su lugar. ¡Estoy loco, por favor! Voy aquí segundo. Voy aquí tercero. Pero yo creo que con la ayuda de Rossi, con Nene. A verme. La verdad que estaba matado. Estabas en cadera. Sí, pasó. A verme, candela. Estabas en cadera. Ya el bigote te luce, fíjate. Ya el bigote, ya no está sucio. Pero ahora voy a hacer esto para que vean por primera vez a cómo luce la... Debe decir las gotas. Bueno, también. Cómo luce carnota. Sientes amarillentos, fracturados, con caries. ¿Qué te puedo decir? Oye, pero tonto. Fíjate. ¿Está ready? ¡Una huyecita ready! Vamos para allá. ¿Lo vas a ver primero los seguidores que yo? Sí, pues lo van a ver primero los seguidores que tú. Dice uno que los me... ¡Alla! ¿Y entonces cuando lo veo yo? Ahora, ahora. La fase uno fue la parte de arriba. Fue lo que primero hicimos. Ya que la mordida de carnota estaba... Estaba en candada. ¿Invertía? Estaba... Aún más sola, dice el diablo. ¡Diablo, qué lindo! Oye, me vi, brother. Me vi ahí. Pero... Me vi de lejos. Ya dentro de poco vamos a ver la boca completamente terminada. Ya vamos a... La semana que viene, o lo más arriba, vamos a hacer la parte de abajo. Para que completamente esté restaurado. ¿Están listos? Están listos, pero... De seguro. Pongo un espejo. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. Dice Samantha que ahora sí. Ahora sí, de esa uso. Sammy, ahora voy por los cuadritos. Cerra la boca. Mírate en el espejo. Mírate ahora. Mírate en el espejo. ¿Estás listo? Sí. ¿Seguro? ¿Trije de grande? Pim, pim, pim. ¿Seguro? Ahí voy. Una, dos... ¡Ah, todavía! ¡Dale! ¡Dale! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay, Dios! ¡Daya! ¡Oh, bro! ¡Qué clase de cambio! Mira eso. Viste que tú seras lindo, compadre. No te preocupes. ¡Yo era lindo desde siempre! No, que eras pobre, coño. Era pobre, no tenías... ¡Abajo, Cuba! Aquí Estados Unidos. ¡Aaah! 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 Tiene que ver que el time va a ser un poco inflamada. Acabamos de hacer el trabajo. Esto con un poco agua tibia con su sal se va a recuperar. So, ya mañana él estará súper bien. Dime algo. ¡No! ¡No, no! ¿No te puedo explicar? ¡No, que toca ahora va a estar así usted! Sí, pero a ver, la voz cambia. ¡Juan Carlos! Esas tentajes. ¡Oye! Esas está bien. Esas son las más importantes. Esas son las que no pueden cambiar. ¿Cómo pueden cambiar? ¡No! Esto es color. Enrique es mejor. ¡Gracias a todos! ¡No! ¡Encantadísimo! ¡No! ¡No! ¡Enrique, un saludo! Y entre yo y León y yo, ¿verdad? Sí, no, tú eres mejor parecido. Es que uno es una imagen. Entre yo y León y yo, ¿verdad? Sí, sí. Yo sabía. ¡Ja, ja, ja!